Y continuando con el tema de los Juegos Mundiales, uno de los deportes que más ha llamado la atención ha sido el sumo, tanto en caleños como visitantes, quizás por la llamativa apariencia de sus deportistas, o tal vez porque no es una disciplina muy conocida en nuestro país. El punto es que ha llamado la atención no solamente de asistentes, sino también de los diferentes medios de comunicación. El sumo fue el campeonato más esperado de los Juegos Mundiales. El coliseo de combate Mariano Ramos fue invadido por los atletas más excediados por los caleños. Ellos tienen un gran problema y es que Colombia es una ciudad, Cali y Colombia es un país tan hermoso. Y como solamente tienen cuatro días de competencias, no quieren entrenar, quieren solamente conocer Cali, probar la comida de las mujeres colombianas, conocer mucho sobre nuestro país, están encantados. El campeón es un campeón muy difícil, porque es para el campeonato de campeonato, solo para los campeonato de campeonato, se van a ganar una medalla. No importa que medalla es, ellos están muy orgullosos de poder competir en esta competencia de esta élite del mundo del sumo. Es muy divertido. Está muy alegre y está muy contento. Sí, todos queremos ser campeones, todos queremos llevarnos de medalla de oro. Durante dos días, la sultana fue el epicentro del mejor evento del año del sumo, donde naciones como Rusia, Ucrania, Egipto y el favorito de todos, Japón, compitieron por consagrarse el monarca de los Juegos Mundiales. Cabe destacar que el sumo es un deporte del Japón, en el que se rinde tributo al Buda. El deportista pierde si cae en el dojo. Además, no se permiten golpes. En la parte de atrás podemos observar el equipo japonés, la delegación japonesa de sumo. Están encargados por los técnicos, están terminando los últimos retoques al escenario, que está casi que completamente listo. Podemos observar que están dando las marcaciones donde se van a ubicar los contrincantes. Estas marcaciones alinean con los puntos cardinales, ya que este deporte tiene mucha influencia budista. Y podemos ver acá toda la decoración, que es muy shintoísta, estilo japonesa. Y así es, este estilo es lo que se maneja en todas las competencias internacionales de sumo. La cancha de sumo, el dojo de sumo, está hecho de arcilla, para que cuando los contrincantes caigan, pues al ser tan grandes y tan pesados, minimizar el riesgo de que puedan sufrir una fractura o una lesión. Aparte de eso, esto les da muy buena fijación al piso y agarre. Para mantenerse sanos y poder competir, estos deportistas entrenan todos los días, consumen alimentos que produzcan energía y mucha proteína. Para Telepacífico en la región, informó Lorena Roldán.